La empresa nacional de celulosas en Pontevedra recibe la visita de su excelencia el jefe del estado generalísimo Franco que va a inaugurar el complejo industrial de la Urizán. Está situado a dos kilómetros de Pontevedra y ocupa una extensión de 20 hectáreas. La materia prima que se emplea es la madera de pino negral procedente de toda la región gallega. La producción inicial de pasta de papel está calculada en 30.000 toneladas métricas al año. El proceso normal al sulfato comprende entre otras las labores de descortezado y troceado que reduce a astillas la madera. Ante la posible integración de nuestro país en el mercado europeo se aspira a alcanzar las 100.000 toneladas anuales de pasta de papel.